Beatriz Benítez, madre de la pequeña Sabrina, quien fuera víctima de violencia física y abuso sexual indebido por parte de José Juan Ortiz Hernández, aseguró que gracias a la atención prestada por los médicos del hospital universitario, hoy la pequeña avanza en la sanación de sus heridas, aunque reconoce que lo más difícil es lograr la sanación psicológica. Los golpes van sanando, poco a poco todavía tiene algunas quemaduras, pero lo psicológico no, lo psicológico está mal y pues mucha terapia en el CAIS de Frontera y ahí en la Procuraduría. La madre de Sabrina aseguró que no se retractará de las acusaciones que hay en contra de su cuñado José Juan Ortiz Hernández, quien en tan solo tres semanas marcó para mal la vida de su pequeña. Que el proceso siga, siga hasta donde tenga que llegar y pues Dios que lo ayude a él, porque yo no. Finalmente Beatriz Benítez, a quien le era difícil creer el hecho de que su propio cuñado haya atentado contra la salud física, emocional y sexual de la pequeña Sabrina, sugiere a los padres de familia evitar dejar encargados a sus hijos. Que pues que se pongan a pensar en sus hijos más que nada, porque una experiencia como esta no se la deseo a nadie. Desde Monclova, Griselda Arreguín, Noticieros Televisa.